...de tercero A de la ETA catorce. Estas palmas, Kimichis, estos actores y estos cantantes ocupan ese aplauso cálido y bonito. ¡Ánimo, Joseph! ¡Adelante! ¡El escenario es todo tuyo! ¡Ese aplauso, ese aplauso! Ese aplauso, ese aplauso bonito para el maestro Sisto y Joseph. Recuérdame, pues me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor, te llevo dentro de mi corazón. Suelta me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, nunca te digas, recuerdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos puestes, recuerdame... ...de tercero A de la ETA catorce. ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Esta es palma, ese aplauso! ¡Esta es palma, ese aplauso! Sí. Ahí está. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A sola yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que mirar, recuérdame. Si mi gita no quiere llorar, que ya con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. ¡Bravo, bravo, bravísimo este talentazo tibichense! Muchas gracias a este dueto maravilloso.